¡Buenos días! ¡Buenas noches! A la hora en la que estés viendo este video, bienvenidos una vez más a esto que es... ¡No que digas! Vamos a saludarlos hoy jueves, jueves 11 de abril, si todo sale bien y se pone a editar el programa como Dios manda, porque luego dices, no, bueno, ojalá, pinche computadora de 100 mil baros y el vato sale con que no, ojalá, la compu. Oye, como Dios manda, siendo Dios franco, es que bien. ¿Qué? Ok, eso es un poco blasfemo, blasfemo e innecesario. Ya, lo siento. Pero qué gusto saludarlos a todos en casita. Feliz cumpleaños al señor Luke Jonathan, que hoy cumpleaños. Felicidades, no es de la tarde. ¿Cuántos cumpleaños, güey? ¿No le trajimos 35? Te ves como de 23. Te ves muy ilegal, sí. Muy ilegal. Muy ilegal. ¿Un pollo de novedad? ¿De coger o de tener en tu país? ¿Quieres? ¿Tienes la edad de la que se ve Tavo Morales? O sea, ya estás llegando a la edad que tiene el cuerpo de Tavo Morales. ¿Cuántos crees que tiene Gustavo Morales y lo ves en la calle? 39. ¿Y no? ¿22? Ah, güey. No, 22 no. ¿Un 23? ¿Un 24? ¿Qué dos piensas que tienes cuando te ves al espejo, entonces? ¿Yo? Me gustaría saber tú, sí. Depende. ¿En el espejo se ve el bastón? No, no se pasa nada más. Sí, sí. ¿Es espejo grande o... Ya de la pierna para abajo y el bastón se ve más culero. Sí. No, de 30, 30. Un más 30, sí. Te ves 20ñero todavía. Yo sí te veo de unos 28. No, 27, 28. Paco Maya de unos 25. Paco con ese corte de Ragnar, Ragnarok o esconde más? Ragnar, 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 Ragnar. Que se ejercita mediante crossfit, ¿no? Sería como este güey representa a las personas que hacen crossfit. Y este, si me quita la playera, es las personas que construyen pirámides, ¿sabes? Entonces sería... Casas, casas, casas. Casas, sí. Sé poner varillas. Adobo. ¿Sabes eso cómo era adobo? Adobo. No, adobo, papas, adollo. A cocinar. El trompo. Paco Maya, que gusto saludarte. ¿Dónde estás? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Dónde nos han culero? ¿Dónde nos han culero? ¿Dónde? ¿Por qué Paco se lleva aplauso? ¿Por qué es una minoría? El señor, el tío Robert. Que también soy una minoría. ¿No? Sí. ¿De qué? Talentoso. Somos pocos. Sí. Sí, somos pocos. Sí, somos pocos. Sí, no está aquí por guapo. Sí, no está aquí por guapo. Yo quería presentar a los invitados hasta el último, pero bueno. Se presentó el tío Robert. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Háblame de tú. Qué gusto verte, tío Robert. Gracias. Así que a los tíos se les respetan. Sí, 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 sí. Si no te violan. ¿Ustedes? ¿Qué? ¿No te violan? Tío, no viole, por favor. Por favor. No, yo lo toco Paco Maya. ¿Soy el mayor de aquí? Sí, sin pedos. No mucho. Luke, ¿estás cumpliendo cuántos días? 35. Perdón, eso no es truco de cámara. Paco lleva una botella de 500 mililitros. Y la lona está dentro de... Paco va a probar... Paco viene de dos metros. Son las distancias. Son los juegos de las distancias. Es que tú nos calas. Oye, Luke, te pregunté yo, Robert, ¿cuántos años tienes? 35. 35. Bueno, cuando sale ese capítulo, sí. Hoy, pero sí. ¿Hoy sale ahorita? Estamos en vivo y es mi cumple. 35 años. ¿La edad de Jesús cuando murió? 33 tenía. Dos años después. O sea, ya lleva dos años. ¿A los cuantos años piensas morir, Luke? ¿Ya quieres que muera? Es que para que empezamos a decir la edad de Luke. Sí. Ah, mira, antes de Luke. Algo menos antes de Luke. Algo menos tienes un plan. Pues no lo he planeado. ¿No? Pero estaría chido. Este, hacer, como aventarme de un edificio haciendo un Instagram live. Algo así. Sí, para que... Sí, sí, sí. Y se le acaba el internet. Sí, que se te queda así sin tapas. Pues ya casi, creo. O sea... Están oprimidos, ¿no? Las ganas, sí, claro. Están oprimidos. ¿Cuál comediante no es? Sí. ¿Cuál comediante no es? No sé cuál no es. ¿Cuál no es? ¿Cuál no es? ¿Cuál no es comediante? Hay muchos. ¿No creen que un alien se está haciendo pasar por Luke Jonathan y como no habla español en su planeta? Por eso habla así como... Por eso está tan nomado, ¿no? Así hablo inglés también. Soy tonto. Soy... El problema soy yo. ¿Quién no sabe inglés y francés, no? Poco francés y inglés, pues bien. ¿Y a cómo el francés? No, como en ningún idioma. Cuando comer es comer. Pues comer es universal. Eso es una de las artes más. ¿Pero cómo el francés? Te están muriendo. Es que el francés es un... ¿Sabes? Blow yo. ¿Qué cosa? Mamada. Mamada de verga. ¿Cómo se dice verga en inglés? ¿Cómo se dice? Coc. Sí, coc. 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 Y mamada. Blow yo. Strong. Strong Feminine. Sí. Es blow job of cock. ¿Así se dice? Blow job es sopla trabajo. Sopla trabajo gallo. El trabajo del gallo está... Sí. No quiero interrumpirle sus pláticas de penes. Pero bueno... Es una plática de inglés, ¿no? Es yes y penes, sin duda. Pero me gustaría seguir presentando a los compañeros. A los comediantes tan talentosos. Bueno, y Paco. Pero yo te quiero mucho. Yo lo sé, amigo. Yo te quiero mucho. No me defiendas. La estrella. La estrella de este programa. El que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere ver en su fiesta. En sus 15 años. Señor. Gustavo Morales. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? En sus 15 años. Muy agradecido de estar aquí ante el público de siempre. Rodolfo Base se cortó el pelo. Aquí hay una foto del nuevo pelo de Rodolfo. Rodolfo, voltea a verlo. Culos si no la pones culos. Y la comparación es con Manuna. De este lado. Aquí está Manuna. Que por si cabe recalcar... ¿Cuál es la diferencia? Cabe recalcar que el culero fue el cojo. Él fue el único que notó esa... El culero fue el estilista. No, no. Quiero presentar al Hugo el cojo el feliz. Hugo el cojo el feliz. Hugo el cojo el feliz. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? La mejor pluma de México se verá a lo largo del programa. Top 3. Sin duda. ¿No te sientes presionado cada que dicen eso? Sí, güey. Es como ya, déjenme hacer chistes. O sea, Chespirito, Cantinflas y el cojo. Yo no escribía, pero sí. Fíjate, fíjate. Como crítica. Cantinflas tenía sus limitaciones. Tú te pusiste eso, ¿puedo? Yo no me confía en el chiquito. No. ¿Se auto puso? No, no, no. Yo se lo pusiste. Me debía 5,000 baros y me hice. Te pongo un apodo chido por 5,000 baros. ¿Cómo ves? Si me das dos, ya me pasó 2,000 baritos y ya estuvo. El cojo feliz no estaba funcionando. Entonces, en la mejor pluma de México está más chido. Suena más imponente, güey. Pero igual, o sea, desayuda más de lo que ayuda. Porque como que lo tienes que mantener el título. Crea expectativas. Sí. Y cuando escribes un chiste así, pendejo, dices, es que esto no es de la mejor. Pero bueno, pues hay para todo. Sí, sí, sí. Una buena pluma puedes escribir desde el chiste más. Déjame ver cómo feliz y ya que la gente decida, ah, sí están chidos. O loco. Como decíamos con Brian, la mejor pluma de México, ¿o no? Esa es la otra opción. Puede que no la sea. ¿Puede que sí o que no? Puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Las damiselas. Es que sabes que ya hay equidad de gente. Muy balanceada, por cierto. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero el trato es el mismo. El trato es el mismo. El respeto es mutuo. El respeto es mutuo. Todo, todo chido. La mujer es el último. Claro. Porque puede ser que el programa que entra, empecemos por la mujer. Ok, eso es como una igualdad. De hecho, ahí está la igualdad, en que no importa quién empiece. Exactamente. El prejuicio serías tú. ¿Por qué la mujer ahorita? No, tú serías malo. No, yo estoy bien. Exactamente. ¡Daniel Atrejo! Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Te extrañábamos. ¿Ya cuánto tenías bien estar aquí? Como cinco programas, ¿no? Varios. Ya me tenías hasta la madre de todo. Mira, hay gente que estaba contenta. Hay gente que te extrañaba. Hay gente que estaba contenta. Hay gente que no. Pero bueno, pues, ¿qué le hacemos? Pero gusto saludarlos a todos. Mi querida Daniela, ¿cómo has estado? Muy bien. Desde tu cumpleaños. Ay, ya, por favor. Todo el mundo es cumpleaños. La madre de sacar ese tema. No, es que lo que pasó es que cuando empecé a grabar aquí, ya iba a cumplir años. Entonces, fue el tema como en dos programas. Y luego fue mi cumpleaños. Hablamos de eso. Y luego pasaron como dos semanas y me volvió a preguntar por mi cumpleaños. No sé por qué. No sé, no sé. Entonces, ya estoy hasta la madre. Ya vas a volver a cumplir. Ya voy a volver a cumplir. Es que cuando uno ya está viejo, güey. Ya que no sales a fiestas, nada. Como que festejas con los... Lo antes de eso. Ajá, como que, ¿cómo estuvo tu fiesta? Vives a través de la gente. Claro, sí, sí. Está claro. Pero qué bueno que estás... Es decir, sí, hay que tomarse una cerveza en estos días. De hecho, ya no tomamos cerveza. Ah, el famoso Dante ya no fuma cigarrillos. Ya no toma alcohol. Eh, una cervecilla. Una cervecilla. Se puede. Son 35 gramos de carbohidratos por... Una cerveza de 355 gramos. Una rebanada de pan, danse cuenta. No. No sé. No tengo una puta idea. Quieras sonar igual inteligente que tú. No soy yo sano. Sí se ve que no sabes. No sé si se nota. La risa de Melisa. Sí, es que Melisa está vuelta loca. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? La verdad es que yo desconozco. Tiene mucho que no vengo al programa. Es un tema... No quiero echar de cabeza a Rodolfo Mase, que fue el autor intelectual. Él fue el autor intelectual. Estaba de esta idea. Es un tema complicado. Muy complicado. Es un tema complicado, pero gracias a Dios tenemos... O a lo que creas, tú a lo mejor no crees en Dios. ¿Puede ser? Te respeta. Al universo. Yo, Robert, es ateo. No sabemos. Yo no creo en Dios porque le dio cáncer al cojo. Pero es que Dios se divierte con la gente. Pero es un balazo. O sea, estás diciendo que Dios agarra a su pendejo y dice, ay, güey, voy a ver tu pantalla. Porque así como tú te molestaste, hubo mucha gente que se sintió de que ay, qué padre. O sea, fue un balazo. ¿No se pasaba que tu juguete favorito es el que estaba más madreado? O sea, el que querías más es el que estaba más puto. Es el que más usas. Sí, ese que más usas. Yo pensé que a mí... A mí lo que me pasaba es que cuando me cansé de jugar con mis cazafantasmas, mis transformers, porque soy el mayor, de repente bajaba el Cristo de la Cruz y lo ponía a pelear con los transformers. ¿Eso hacías? Sí. Siempre perdía. No hacías como Karate Kid 2. Sí, salía así. Porque yo decía que como que llegaba en avión. Así fue. Como Superman. Y de repente volteaba el avión así. Y dice, ay, ya va a descender. Pero no puedes descender, es un cerrado. A menos que tenga llantas, pero no es el caso. No, no, no es el caso. Pero ya lo pones a puntearse con los gimanes y si dices, a ver, ¿quién ganará? Yo creo que es Jesús. Yo también, ¿sabes por qué? Y aparte, si no gana y lo mata, pues al tercer día vuelves a jugar. Pero sí está muy cabrón que cuál es tu poder invisible, tu poder súper rápido y le pronuncias a veces todo, todopoderoso. O sea, puedo hacer lo que sea. Está robada. Jesús no es el todopoderoso. O sea, ese güey podría transformar el agua en vino y distraerlo. Y caminar en el agua. Y caminar en el agua. Voy a solverse la pelada. Muchas cosas con el agua, ¿eh? Muchas cosas con el ciego. Pero fíjate, si Dios enfrenta con dar débil es así, ¿qué hago? ¿Me vas a puntearte? ¿Puedo regresar la vista, pero amón? Ah, y el dar débil dice, ah, no, pues ahí muere, dame unos putas, pero dame mis ojos. Pero luego dejaría de ser del débil porque su poder está en sus limitantes. En que sea el ciego. Como el ojitos de huevo, ¿tú crees que haría el ojitos de huevo si no fuera el débil? Si no fuera el estandopero. ¿No sería un gran contador? No, a ver si. ¿Puede ser? Definitivamente. ¿Hay contadores ciegos? Quiero pensar. No, creo. ¿No? ¿Con abacos? Sí, tal vez. O sea, cuando están los abacos a lo mejor sí. No sé, ¿No querías tener esa duda en tu cabeza? No, no, no. Sin estas, tampoco sé. O sea, sí. Sí, tiene que haber. Ponme la cámara ahí. Son seis horas de dos paredes y ochos. Sería un experimento social. Estaría chido la action figure, ¿no? Es chanclazo así, como súper poderoso. Que se desarme. O la action figure de los ojitos de huevo. Así con los ojos. La figura de acción de Jesús costaría 20 monedas de plata. Es la mejor forma de México. No, 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 no. Por algo lo dicen. Por algo lo dicen. Por algo lo dicen. Temas complicados. Oye, fíjate que sucedió algo hace un par de semanas ya. Ya, yo tengo como un mes menos. No, no, un mes. Un año menos. Un año. Un lustro. No, tiene como dos semanas, ¿no? Sí, unas dos semanas. Dos o menos. Sí, una semana, una y media. ¿Qué pasó? Bueno, derivado del movimiento de Me Too. Es el movimiento Me Too. Sacado. ¿El Pokémon? El Shinto. Me Too. Ese es Me Too. Ah, es Me Too. Es un movimiento en el cual... Es el 151. 151. Fue el pedo, perdóname. Un chingo, eso sí. 151. Un numerillo, güey. ¿Quién es el 150? Mío. El mío. ¿Y el uno? ¿El uno, el primero? Charmander. No, Volvasore. No, Squirrel. ¿Cuál es el otro modo? Sí, Charmander. Charmander, 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 Volvasore, Squirrel. No, Charmander, Charmillean, Charizard. Ah, vete a la verga. Sí, güey. Si sigues hablando de esto, va a parecer un mimen, güey, aquí, o sea, se está construyendo un mimen mental, güey, ya por favor, cállense, lo supo. Bueno, ya, Luke, ¿no sabes qué pasó con este movimiento? Una chica que se puso a bailar, pues, en protesta. En protesta, y en nombre de las chicas. En protesta de las chicas que habían sido maltratadas, abusadas, ¿qué más? El contexto es que era en una escuela, de hecho fue aquí en Nuevo León, Sí, en la facultad de artes visuales. Como le di 100 pesos, ¿no? ¿También fue aquí? No, eso fue en Guanajuato. ¿Fue en Guanajuato? Sí, en Guanajuato. Aquí fue la de yo no choqué, me chocaron. Aquí fue la de yo no choqué, me chocaron. Y la caída de Edgar. Tengo miedo, tengo miedo. Santoy, tenemos a Santoy, sí tenemos varias. Santoy, salud. Sí tenemos un toque. Ella se casó, Santoy, güey, y se casó con... Eso fue en... Se casó con la presidenta de su... ¿Quién es Santoy? ¡Qué pe... ¡Ah, ya sé quién es! ¡Ay, ya, ya, ya! No mames. ¿Me tocabas hablar de Santoy? Sí, ya me acordé. No mames. Yo siento que sí, pero como que no sé bien. ¿De qué? ¿Quién es Santoy? El asesino de Cumbres. Ah, ya. Diego Santoy Riverol. Sí, ya, ya me acordé. No mames. Es que cuando pasó eso, ya salió aquí. No, pero la casa. Pero se casó con su... ¿En el tambo? Con la presidenta de su club de fans. ¿Y por qué tiene fans? Pues por... No sé, güey, el mundo es muy raro. ¿Por qué es inocente? ¿Por qué es muy guapo? ¿Por qué es inocente? No, porque era muy guapo, siempre estuvo este... Se parece un poco a Luke Jonathan, ¿no? Sí. Tiene muchas cosas en común, matar niños... No, no conoces ese casco. Bueno, pero... Me explicaron, ¿no? Que fue asesino y metió niños en la saquedora o algo así, o... No, tan hardcore. Pues como quiera, muy hardcore. O sea, sí, o sea... Cualquier nivel de la historia está culero. Pero por guapo le empezaron a seguir y apoyar. ¿Cómo? ¿Cómo Ted Bundy? Sí, ¿sí se llama si no? ¿Quién? Ted Bundy. Ted Bundy. Igual, es que lo empezaron a defender que va a salir la película, por cierto. ¿Las cintas también en Netflix? Las cintas ya están, sí. ¿Con Zac Efron? Zac Efron va a ser el... Sí, y Lily Collins, la novia, creo. Te decía que este programa se va a la mierda. No, no, no está bien. Yo después... Ya se quiere ir, está bonteado. No, 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 no. No estoy viendo lo hermoso que es... Gracias. Me cortaron la barba ahorita antes de empezar porque la tenía más grande de lo que está ahorita. Pero, pero, volviendo al tema... Ah, perdóname. Sí, ya. Sí, ya. Basta. Hay una manifestación feminista aquí. Por favor, no interrumpas con tu barba. Siempre, siempre. El patriarca está hablando de barba. Lo siento, lo siento. Y de asesinos. Ah, da igual. De niños. Oye, pero entonces, había, se supone lo que leí, había un profesor que era cochinote y que había acosado alumnas y que les había pedido por ahí favorcillos y cosas y entonces ellas estaban manifestando con la directiva de la escuela para que corrieran ese ruco y es, y es como, es que como escuela, no sé qué, algo les reclama que como escuela. Eso es la, la parte de la institución. Es que es ella que ustedes tienen la culpa porque permiten que eso siga pasando. Como institución académica, que eso. Claro. Y aparte que es una universidad, pues, reconocida. ¿Qué universidad es? Es la universidad autónoma. La autónoma. Sangos. ¿En qué? ¿En filosofía y letras, dices? No. Artes visuales. Artes visuales. Artes visuales. ¿Dónde tienes tu ciudadano de Tepec? En la cantina. ¿Y ella? 27 de abril. 27 de abril. ¿La cantina de Ángel? ¿Eh? ¿La cantina se llama? ¿Del Ángel? No, no. Solamente la cantina. Tiene que haber el show de Tavo por la vieja. Quería ver si estaba en este momento porque yo no se acuerdo de eso. Yo siempre estoy, yo siempre estoy al tiro. Menos ayer. Bueno, el caso es que la chica empieza a protestar y en esa protesta empieza a bailar que es un baile, ya después supimos todos, que es un baile icónico de personas de color, sobre todo en Estados Unidos, creo que en Brooklyn, ¿no? Sí. Y se llama Vogue o Vogue. 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 Como la revista. ¿Y qué representa? Libertad. Pero también tiene mucho que ver con la comunidad LGBTTDI, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, se fue manifestando también últimamente. Esa es la última caídita, es la caídita, es como muy icónica de ese tipo de baile. Órale. ¿Y había controversia o qué pasó? Lo que pasa es que está muy cagado, o sea, se prestó para la burla porque como mucha gente se ve qué pedo con el contexto, parece que alguien está protestando y que de la nada alguien por sus huevos empieza a bailar, cuando realmente pues tenía toda una relación con la protesta. ¿No fue un ataque epiléptico, va a decir? Salieron muchas cosas ¿cómo haces eso? Es precisamente lo que salió. Eso, eso, así, así, así. Lo que no debemos de hacer. En Twitter y un chingo de chingo. Es la reacción equivocada de tener, ¿verdad? Yo este chico de noche, bueno, si me permiten repetir algunos de los chistes que hicimos, es que estaría muy cagado que el director bajara a una batalla de baile y como, pues sí, pues no se puede. Es por chido. O que la morra se llamara Berta, ¿no? Y que no bailes, Berta, ¿sabes? Ya bailé. Siempre que bailas se acaba todo, no bailes. O sea, ese tipo de cosas. Eso sí es digno de la mejor pluma. No sé ni siquiera si era digno de repetirse. Está bueno que se llame Berta, güey. No, no, el concurso del baile sí estuvo genial. El concurso del baile. Eso, el director, está genial. Qué hermoso. Si ves a una morra, todo porque voy a ir al cojo a bailar y hacer esto, güey. Y si ves a una chica siempre con los brazos. Si ves a una chica bailando breakdance, vas a decir, ah, ¿y esta chica que está reclamando? O sea, si la otra estaba muy enojada, esta ya está emputadísima, ¿no? Ve cómo está dando vueltas. Tirándose al piso. Tirándose al piso. Esto está cabrón. Qué muera. ¿Qué hicieron en su escuela? ¿Qué pasó? Algo así. Y el abuso que estaban, ¿cómo se llama? ¿Acusando era sexual? O sea, era de que literalmente quería que les hiciera... Sí. Sí, sí, sí. Abuso. Sí. Se había prestado 100 pesos y le habían pagado 80. Es que eso es un abuso. Más que estás en la unión. El plestidioso pamarucha, le dijo, te damos, pero se come los dos camarones. No, no me gustó. No, sí, sí. Hay de abusos a abusos. Exactamente. El problema era que ese maestro era como que el único que daba esa materia. Entonces, a huevo tenías que pasar por ese maestro para pasar y si no, no te podías graduar, obviamente. Y literal, a huevo tenías que pasar por ese maestro. Más bien, él tenía que pasar dentro de ti. No, o tú, depende también. Caso no un gato. Caso no un gato. Caso no un gato. No todos los alumnos eran mujeres, me imagino. Sí. Jale. Wow. Está complicado. Ahí también hay. Porque también quien de los hombres va a decir, eh, pues el chile me sí me... Porque sería interesante ver que de repente salga también así de ese cotorreo y ya se expande. Pero me gustaría saber la opinión directa de una mujer. Tú, por ejemplo, ¿cómo lo viste? Mira, obviamente me saqué de onda cuando vi el video. O sea, fue como, ¿qué está pasando? Ya después que ves el significado... Pero te viste, dijiste, no, 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 no me salió una risa. O sea, fue como, me dio la impotencia porque si ves la cara de la chava, o sea, está llorando la chava, está enojada. Y aparte, otra chava también estaba hablando, no está bien que se estén burlando, pero se hizo muy viral el video, o sea, hizo mucho ruido, eso sí fue lo que me gustó. O sea, no está bien que se estén burlando porque una chava está bailando en una manifestación y chavos bailan por una pinche botella en el antro, o sea, porque se las regalen, vaya. O sea, siento que está de más que se burlen de ella, pero... Lo logró, o sea... Ajá, logró hacerse como viral o así. Ahora sí, si el director no corrió al maestro, sí va a ser como, oye, eres el del caso de la chica que baila por todas las que ya... Y si ya lo corrió, ya se ha resultado. Sí, no ha salido nada. No, todavía no dicen nada. A mí me interesa conocer... Nadie está preparado. No, pero ya hubiera sonado, o sea, nadie se preocupó. A mí sí me interesa conocer un mato que se gana una botella por bailar en un antro, o sea... ¿Pero le lo hablé a su mujer? ¿Cómo? Nunca, nunca has estado... ¿Tú te has ganado una botella, Paco? ¿Cuándo dan el pomo? Ganado es... Le gané a correr al dueño de la botella. Ganado es meter una botella de lavadora en su pantalón. No se me cuenta cuando salgo que el Soriana con un chico... Soy un campeón, en ese sentido, me la merezco. Sí, pero así de ganar, ganar... No. No, ¿tú, Cajito? Pero creo que de hombres no es tan común, ¿no? Es que lo que te decía... Es que les estoy explicando en, no sé, por ejemplo, en el D-Club, ninguno va a sacar, ¿verdad? ¿No? D-Club, un antro... El D-Club era el guy, en alguna duda. Y se convirtió en una caldera en donde los dueños decían, vamos a cobrarle nada a las mujeres, y mucho a los hombres. Vamos a ponerlas hasta la verga y luego vamos a cobrarle un chingo, dos horas o tres horas después a los vatos a que entren y se haga un mega cagadero. Pero en el D-Club cobraban lo mismo, eran 80 pesos el cover a todos, hombres y mujeres. Eso, igualdad. Sí. Supongo que eso es nuevo. No, bueno, ¿hace cuántos años iba yo? Hace 10 años. Yo así, yo iba hace 6, 7 años y nunca me dejaron entrar. Ni una sola vez me dejaron entrar al D-Club. ¿Por? ¿Por feo, pobre o qué? Moreno, gordo y mal vestido. Ah, la combinación. ¿Por qué me decías tener el short? Una vez fui más o menos así, güey, más o menos, más o menos. Medio, medio, o sea, no estás tan de la verga y no me dejaron entrar. Es que se me hace que cuando era el Dubai todavía era un poquito más nice, cuando era el D, ya de plano, o sea, había gente que se iba en camisa de rayados y así, o sea. ¿Era así? ¿Tú crees que así? No, 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 no. ¿Con el pelo así? ¿Con esta papada? Sí. Con esta entraba, entonces. Ah, esa está leve, o sea. No, yo sí tengo los padres. Oye, estos son muy competitivos, van tres veces que hacemos señalamiento de mi papá aquí en Monterrey y la gente, yo también tengo. Muy buenísimo. No, ¿qué? Yo también tengo, mira, aquí está mi... Es que aquí todos nos enorgullece, güey, también el DF era la ciudad más contaminada y dije, o sea, chinguelos humanos. A ver, nosotros somos la ciudad más contaminada. Ese pinche esboxito aquí. Oye, espérate, entonces, de repente salía un güey al escenario y empezaba que iban a regalar un pomo y regalaban un, no me acuerdo qué botella era, pero la mesa que más bailara y había mesas de puros vatos y se ganaban y ahí estaban baile y baile y era el que se llevaba. Esta mesa no ganaría. Sí, o sea, supongo que la botella baila. Supongo que el argumento... Casi no baila esta mesa. No ganaría tanto, o sea, supongo que el argumento... El argumento sería... Eh, va a ganar esta, va a ganar esta, mire, se les cayó una chela. Supongo que el argumento sería de que nadie hace tanta burla cuando un vato baila de esa manera por pendejadas más. No, es que, a lo que voy, es que se quejan de todo, o sea, si protestan de alguna manera que si, no sé, hacen una protesta normal, se cagan, o sea, nada está bien. ¿No fueron a la escuela? La marcha feminista de este año hicieron pintas en monumentos, en paredes, y si muchos desvirtuaron el movimiento feminista de, ah, pinches viejas, según se supone que la violencia, no sé qué, y rayaron esto, y entonces llega la chica que hace una protesta pacífica ahí bailando, y de todos modos la chingan también. Exactamente. Ningún chile mola. Para donde sea, se sigue. Entonces, ¿cuál es lo que tiene que hacer? ¿No quejarse? Pues, en general, no quejarse, o sea, si... Ah, si se aguanta, pero... Pero es que si ves el video... Mujeres, aguántense. No, 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 es que no se queje, no da nada, dice el cojo. A ver, tú como hombre, tú como hombre no te tienes que quejar, era lo que yo quería, no las mujeres, o sea, que los hombres dejen de quejarse de las mujeres. O sea, más bien debes de dejar que libremente cualquier persona se exprese y proteste con calma y paz. Es que, mira, ahí te va, güey. Que la ley haga lo que tenga que hacer, ¿sabes? O sea, yo es como, ah, rayaron algo, pues, que la policía haga lo que tenga que hacer. Es que el problema es que están desvirtuando la información, también la van a estar desvirtuando mucho la información, güey, o sea, si tú ves, si pasa algo chistoso en un funeral y se hace viral, te la curas. Te la curas, Aunque hubiera sido un funeral, te la vas a curar porque la neta estaba chistoso lo que pasó, güey. Es la justicia y el humor, o sea, es parejo para todos. Si es chistoso y se ve chistoso, va a ser chistoso y te vas a reír. Pero hay una línea entre que sea chistoso y que luego se empiece a transformar en algo violento y en algo como una excusa para decir, pinches viejas, no valen ver. Si es que nada tiene que ver con las mujeres. Es una excusa. O sea, el chiste se supone que no tenía nada que ver con las mujeres, simplemente era gracioso porque la chava se, no sé, la situación. Es que es algo que quisieramos lograr. Apartó la causa, ¿no? Sí. Todo es surreal, entonces, pues, hizo favor a las feministas. Y lo más, creo que lo que llama mucho la atención de este caso es la, el contraste de contextos en el que está muy triste y, pero está bailando muy bien, ¿sabes? O sea, eso es lo que, lo que está cagando. O sea, porque baila chido. Y otra cosa que yo también creo que, no pueden, y se mueven muy cabrón, o sea, eso es lo que, lo que está, lo que cómicamente funcionó, te lo juro, o sea, perdón, pero eso es lo que, pero hay otra cosa que también hizo el video. Hay otra cosa que no trae brasier, ¿no? Porque no trae brasier, ¿no? No tengo entendido, no, es algo que yo vería y diría, o sea, te hago caso, no traes brasier. Oye, ¿cómo dices que te llamas? Daniela. Daniela, perdón, ya estoy haciendo un chiste, no, 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 no es lo que piensas realmente. Pero no dije nada. No, no, está bien. No, baile, ándale. Yo todavía, es culpa. No, 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 tú, tú, ¿por qué protesta bailarías, teo Robert? O sea, si estás, si estás protestando, ¿qué protesta sería para que de repente empezaras? Más limones con jugo, o algo así. Más, más, más limones con jugo. Todos los limones. Es que luego te veo los limones que no tienen jugo. No, 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 cuando comes tacos que los pides a domicilio, no sé si les ha pasado o que los o que los compran a un lugar y les dan el limón sin partir, güey, y que eso de entrada ya te cagas, a mí ya me cago un poco el palo que es sin partir porque espero, espero que se me dé todo. Soy, crecí mal, crecí mal, mal acostumbrado, todo rápido y así, ¿no? Chiflazón, chiflazón le llaman algunos, entonces me molesta, y luego partirlo y abrir y que no salga el limón. Es una doble broma. Esa es una, esa es otra cosa, mira, el ser humano ha llegado. Yo bailo porque estaba rompido el ritmo del otro chiste. Uy, te ves súper jota. A mí me molesta, por ejemplo, el ser humano ha llegado a Marte, cabrón. Sí. Tienes, tienes los pinches teléfonos inteligentes que les haces así, haces un chico de mamadas, pero no han podido inventar un pinche aguacate en que dure cuatro días bueno. Esa es una mamada. O sea, el aguacate cuánto dura, bueno, tres días, güey, se va a la merga, o está muy duro, o está muy duro. Tres días, güey, no pueden hacer algo, güey, científicos del mundo, güey, los invito. Hay que meter el aguacate. Los con los exombros, hagan aguacates que duren más tiempo buenos, güey. Sí, es una necesidad básica para el ser humano, sobre todo. Es para que los aprecien más. ¿Te gusta el aguacate, Luke? Me gustaba cuando tenía dinero para comprarlo. O sea, en Canadá, no? No, o sea, cuando tenía negocios, antes en la comedia. Cuando comía carne, ¿cuándo ganó por necesidad? Hay un truco con el aguacate, no sé si saben, cuando lo cortas en la mitad, pues lo limpias con agua, y no se pone café, o sea, se queda verde hasta una semana. Es un tiju. ¿Qué? Es un truco. ¿Cómo estuvo? Cuando cortas un aguacate en la mitad, y queda con la semilla ahí en tu refri, si lo limpias, si lo lavas con agua de la llave, pues no se pone café, hasta por tres, cuatro, cinco días. Eso no es cierto. Nada más es casual. Nada más se aguada. Está dando falsas esperanzas. No, es neta. Ojalá hubieras hablado con mis papás, para que yo no me pusiera café. ¡Ah! No. ¿Por qué no te echaron agua? Sí, no me echaron agua. ¿Cómo que se bañaron tus papás? ¿Sabes otro truco para que no se ponga ojete? Lo pasas a la mitad y te lo acabas. Es mejor. No, termina más café. Sí, se pone café también. Muy buenos los dos. no, somos la mejor pluma de mí. Juntos, somos la mejor pluma de mí. Yo soy la tapita. Yo los tapo. Yo soy el relleno. Tú eres el corrector. Tú eres un bombón, cojones. ¿Ya acabó? Sí, ya, ya acabó el tema. Gracias, gracias. No, pero es que, no me digas. Es que sí, o sea, lo que sí es cierto es que hay que voltear a ver que las morras sí se están desesperando en este hecho. O sea, sí, como dice Dani, sí se ve desesperada, güey. O sea, sí se ve. Pero no crees que es un patrón con cualquier grupo o movimiento que ya está, o sea, que llega a un nivel de hartazgo. O sea, siempre pasa. Oprimido. Sí, 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 un grupo oprimido siempre va a pasar que va a tener sus límites, va a llegar a un punto en donde va a tronar a chingar a su madre y ya no va a andar preguntando si es correcto, o no es correcto, etcétera. O sea, lo ha pasado con muchos movimientos. Pues es que realmente no tiene nada de malo, güey. O sea, lo que hizo ya está bien. Está perfecto. Sí, porque en cuántas escuelas, neta, no pasa eso, que hay un profesor medio sucio, por así, rabo verde, le dicen, y que tienen que para que pase la materia, eh, alguna chavita tenga que hacerle, pues, o regalos, o neta, que este güey le está gozando. ¿En cuántas? Se está preguntando, ¿en cuántas? Yo creo que, como, yo sí creo que toma mucho coraje el aventarte un tiro de que, mira, güey, me van a grabar, me enojé, te muy probablemente me va a dar un chingo de gente, estoy cagándole el palo a alguien que a lo mejor parece no tiene mucho poder, pero luego te enteras que los maestros y rectores y la chingada en esos puestos, pues, sí son, sí son una mafiecilla, pequeña, pero culera, y sí tienen influencia, entonces, yo creo que sí, es un chingo de coraje y valor el aventarse algo así, güey. Y ahora la manifestación fue mucho más grande, o sea, ¿qué vieron ustedes? Nada más ese pedacito. Sí. Ni la chava que estaba hablando antes, ni la chava que habló después, o sea, si no hubiera bailado, no se hubiera hecho viral, no se hubiera enterado que estaba pasando eso. Pero debemos saber con el maestro qué pedo. Pues no ha salido nada, yo creo que ni lo han investigado, no sé, no es que la noticia en sí, si ya lo corrieron, si sigue, digo, es que lo que se hizo viral, pues, en sí fue el puro baile, güey. Digo, ya saben todos la causa, sí saben el por qué, que se tiene que hacer, pero bueno, sí. Es que es raro que la energía se concentre, en lugar de decir, ¿qué pedo con el maestro? A decir, ah, mira, baila bien real, es que he visto mujeres muy cabrones, o sea, incluso una mujer en el table, que dice, bailo por todos los hombres, que ya trabajaron, y ya tienen su quisiera. Vi ese meme, güey, y dice, hijos de su pinche, vale, es chistoso, es, pero es que hasta ese punto, viéndolo, o sea, viéndolo objetivamente, ¿qué puedes hacer con ese maestro? No puedes hacer nada. Ay, claro que sí, güey. Espérame, es que también legal, hay reglas, güey, hay leyes, hay, hay, hay tradiciones. Hay rituales, si la ley dice, al maestro que haya acosado, a la chingada, debe haber una parte en la que lo puedas correr, oye, tú, sí, pero se ocupan pruebas, güey, o sea, imagínate que nosotros somos culeros, imagínate que nosotros aquí en esta mesa somos culeros, nos ponemos, y le queremos chingar la carrera a alguien en específico, a Paco, por ejemplo, por ejemplo, antes, y vamos en nuestras redes, güey, porque tenemos redes y gente que nos sigue, a huevos, es que este pinche culero, es que este pinche Paco hace esto y roba y la madre y la chingada, si todos nos ponemos, y conversamos a la gente, la gente va a ser así, ¿cuándo empezamos? Ok, ganos al tercero, un, dos, tres, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez, pero el problema es que él va a decir, por eso, ¿dónde están las pruebas? ¿y entonces? O sea, suponiendo que yo te hice lo que tú quisiste, ¿dónde están las pruebas? O sea, es que a lo mejor, a lo mejor el testimonio no es suficiente, es que no es suficiente legalmente, sí debería ser, sí debería ser un mínimo, un arrancón, para que mucho más rápido, la investigación se llevará a cabo, y a todo lo contrario, es algo más como que mejor, como las típicas pinches cortinas de humo, que a veces salen por accidente, o sea, a la gente le conviene concentrar su energía más en el baile, y en el rebane, que realmente decir, yo voy a ir a pinche comunicaciones, hacerle pedo con el maestro, pues muy poca gente tiene el tiempo para eso. Cuántos casos de acoso ha resultado en chantaje, contra de que sí era un cochino ese güey, ¿sabes? O sea, yo digo que el 98% de las veces, el hombre ha sido un hijo de la chingada, contra, si acaso un 2% de mujeres, que sí te quieren chingar, como, es como, sí habría que voltear a ver, ¿qué hizo ese maestro? El caso no es enjuiciar a la persona, hasta que, a ver, si hay pruebas contundentes, si ha sido un procedimiento, pues ok, ahora sí chinga tu madre, pero, mientras tanto, solamente son suposiciones. Es que se hizo recusaciones graves, es lo mismo como la pena de muerte, o sea, si vas a condenar a alguien por pena de muerte, tienes que saber todo el alrededor, porque si, 100%, porque si, es un error, no es un error chiquito decir, upsie, siempre no fuese vato, y ya todo inyectado, de la verdad. Ya se pasa con gente en la cárcel, que estuvo años en la cárcel, y siempre no fue él. No, pero este güey sí fue él. Y no es gente. No soy, pero, güey, antes salieron los casos del metro, en el metro los güeyes, que apenas si les decían algo, empezaban a acusarlos de acoso muy cabrón, y se estipuló, y de hecho se hizo, digamos que penado, que alguien acose a alguien en el metro, o sea, un güey esté molestando a chavos en el metro, engrosando, engrosando a lo horrible. Es que es lo peor, que salió primero, oiga, los güeyes no estaban acosando, y ya hicieron la ley, y luego, empezaron a hacer la estafa, de que te sacan dinero, porque unas morras en el metro, te denuncian de acoso, güey, o sea, te desechantajean, o sea, tú vas ahí parado, extorsionaban casi, güey, estás ahí parado, ahí como, no acosando, o sea, siendo, estás ahí, estás ahí no acosando, estoy, ah, no estoy acosando, acosando, pero tranqui, acosando, no es con lo que te hagas, acosando mentalmente, ya sabes, o sea, que hay una chichibica, o algo así, pero no estás acosado, estás ahí como, agarrado de él, y entonces una morra dice, ¿qué te pasa, pendejo? así, ¿qué te pasa, pendejo? es más duro, es más mal, ¿qué te pasa, pendejo? así, güey, con el puño, con el puño, con el puño, en la cara, y entonces, entonces, tienen una, te pasa, pendejo, pasivo, yo no, entonces, ¿qué te pasa, pendejo? y hay otra, y otros que están coludidos, y dicen, sí, ese güey lo estaba acosando, y te sacan dinero, porque tú estás así, de qué güey, yo no fue nada, y eso, eso sí llegó a pasar, y nadie baila por esos güeyes, pero es que siempre bailaron, esos güeyes bailaron, siempre ibas a bañar, entonces ya bailaron, ya bailaron, ya bailó, ay bueno, ahorita me acordaba del señor, este, Armando Vega Gil, ajá, sí, pues se suicidió, se suicidió, se suicidió, se suicidó, desgraciadamente, por una acusación en su contra, que va a quedar en, en la duda, por la eternidad, porque pues no sabemos, si realmente, cómo fue, qué fue, dónde están las demás personas también, güey, que lo acusaron, o sea, él lo acusaron por medio de redes sociales, anónimamente, y fue una persona, nada más, no, sí, y le puso una cuenta, una cuenta, sí, la acusación fue anónima, pero la denuncia no güey, ahí está la confusión, el trip, pero la denuncia tiene que haber, por sí, una institución, o sea, tiene que haber una institución oficial, pero si hay denuncias, hay denuncias, nada más con el movimiento, hasta donde yo tengo entendido, más hay un par de tweets, no sé si, porque una cosa es la denuncia social, no sé si metieron, un procedimiento para investigación, y no sé si esto cambió las cosas, no hay, no hay, no hay, el acusado se suicidó, se suicidó derivado de eso, y él decía, escribió una carta, bueno, un tweet, en forma de carta, y en el cual decía, por qué lo estaba haciendo, y, y que él no iba a permitir que su carrera fuera marcada por esto, que era una decisión que él tomaba, que a lo mejor mucha gente iba a estar de acuerdo, o mucha gente no, pero era su decisión, entonces digo, si fue o no fue, pues nunca vamos a saber, pero también, pues es que como lo sabe, o sea, hay que castigarlo, hay que meterse a taud en la cárcel, necesitaría salir la persona, güey, y que ya como va a haber un procedimiento, si ya la persona inculpada no está viva, sí, por ejemplo, en los ataques, este, así, los ataques suicidas, pues ya que hace el investigador, ¿no? o sea, es de las personas que llevan bombas, pues es como, pues se mató, ya, ya acabamos, ya que hacemos, sacudimos, ya no, pero alguien lo mandó, ya no tienes que investigar, bueno, sí, yo creo que sí, se toma muy a la ligera, o sea, no puedes nada más aventar ahí el señalamiento, decir, ah, pero es que no le puedes decir a una mujer, cómo manifestar lo que ha sufrido, eso es lo malo, que ese es tu lado de hombre, güey, pero tampoco puedes, pues las mujeres, es que no puedes señalar sin pruebas, es lo difícil, pero así se ha manejado la ley durante dos milenios, güey, y mira cómo ha funcionado, pero entonces, ¿qué hacemos? pues mandamos a la ley a la verga, y que esto sea una pinche, no, no, pero sí, entonces, ¿qué hacemos? pero no está fácil, eso sería, apelar a la inquisición, güey, y si no, así de, no era brujo, por eso, por eso, la caramba, decirte, a ver tío Robert, tú eres un dios, te voy a disparar, y si te moriste, exacto, ya no era un dios, güey, y no se dieron cuenta, después de como la tercera mujer, que obviamente se siguió quemando, de qué, güey, no íbamos ni una brujas, güey, esto es una inquisición, güey, o sea, no puedes nada más sacar a decir, ese güey, incluso, mentira, si puedes, o sea, ese es el pedo, idealmente no, o sea, más bien, invitar a las mujeres, a que para que tengan más fuerza, sus acusaciones, sean denuncias por la vía legal, y tal, porque, pero la vía legal no sirve ahorita, güey, ese es el contra argumento, que cuando toman la vía legal, no se le toman, a ustedes están llamando a la anarquía, entonces están diciendo, como la ley no sirve, entonces nosotros mismos vamos a aplicar nuestra ley, la ley es para respaldarse, eso es anártico, entonces, más bien lo que te tienes que, tienes que hacer que la ley funcione, no mandarla a la verga, exactamente, pero ahí nadie está aplicando la ley, es decir, ay, me salió bien contestado, ya mátalo a la verga, o sea, no, bájate el carro y arranca, pero ahí nadie estuvo aplicando la ley, aparte, güey, hay mujeres que llegan a hacer una denuncia, híjole, es que sabes que no estás tan golpeada, no, no te creemos, o sea, está bien cabrón para que le crean a la mujer, está bien cabrón, que enfrente de toda la gente, dudan de ti, y de plano, o sea, la gente no quiere ir a, a decir ni a denunciar, y aparte, o sea, me estás diciendo que se suicidó, sí, estuvo súper mal eso, o sea, no estuvo bien, como, pues, denunciarlo, sin mostrar pruebas, que no sabemos ninguno de aquí, si sí fue o no fue verdad, que, que él le hizo cosas a alguien, pero cuántas mujeres no se suicidían, porque les rolan el pack, una chava en Sinaloa hace poquito, de no sé cuántos años, rolaron su pack, y se suicidó, y nadie habla de eso, o sea, es uno en un millón, o sea, el problema es que, a todos les conviene reducir una cuestión de géneros, o sea, a ellos les pasa algo, a nosotros también nos pasan cosas, a nosotros nos pasan cosas, también a nosotros hay injusticias, es que es como cuando peleas con tu nueve, a mí también me agarró el pito, el cojo feliz, la letra, y está grabado, en la, en la, y el pedo también, o sea, el sistema legal está, es muy injusto, y el diálogo entre la sociedad, también está bien roto, wey, no me acaricis, pero a ver, yo entiendo que no está chido, la denuncia anónima, pero a veces, la mujer que denuncia, se expone a que su vida pública, también sea destruida, y aparte, pero si ese güey no era nada culpable, wey, es que, y a qué le hacemos caso, ahora, el tweet decía, que cuando ella tenía 13 años, hace 15, no, 20, no, un putero de años, y cuando ella tenía 13 años, Armando B. Agil, se las llevó a ella, porque las conoció en el tianguis del Chopo, se las llevó a cotorrear, cotorrearon el chido una vez, después regresaron a cotorrear a su casa, y fue cuando Armando le dijo, todos te han de querer besar, y que ella dijo, pues ya es que yo no sé besar, le dice, bueno, pues si tú quisieras, yo podría enseñarte, y que a partir de ahí, ya dijo, ah no mames, está bien raro, y se fue, pero quería fue, eso fue lo que pasó, esa fue la denuncia de ella, en Twitter, o sea, no pasó nada, o sea, no es que le intentó violar, no es que le metió el pito, nada, nada, te enseño a besar, fue eso, y de repente las chicas dicen, porque tú le acabas de decir, ay, es que, pues que le hizo, y que le, no le hizo nada, tiempo, dicho por ella, ¿por qué se sucedió entonces? porque, su carrera ya va a estar manchada para siempre, él era maestro, siempre fue como que una persona, ahorita ya se dedicaba a hacer música para niños, con el luculo y el loco, que era una banda que tenían, dijo, ya me están diciendo que me paro con niños de 13 años, ¿quién me va a contratar? acusación de ese tamaño, hoy en día no es lo mismo, pero no fue la denuncia ante la policía, o sea, no fue la denuncia, fue nada más quemón social, ni tú, ni tú, pero ahí están aplicando la ley, güey, tiempo, sí, es que, está horrible, si fue, si lo hubiera hecho, sí estaba manchado, de un viejo, a una mora de 13 años, sí estaba manchado, pero no, no pasó, o sea, es como si yo dijera, ese chaca me vio feo, y me quería asaltar, pero me cambié de banquete, y ya no me asaltó, y que más al chaca no así, no vayan por ahí, ese pinche chaca, y que se lo lleven, se lo quieran quemar, y que la presión social lo obliga a suicidarse, o lo orilla a suicidarse, sí, es que desafortunadamente, solo en el homicidio, se puede castigar el intento, pero no hay, no se castiga el intento de, bueno, o sea, que intento de robo, intento de abuso, o lo pensó, le llegó a pasar por la mente, pues no, pero la denuncia pública, en Twitter es, digo, no creo que sea el mismo nivel, porque la acusación es más grave, pero es como, alguien diciendo, en la laguna, de no sé dónde chingados, se están tirando petróleo, esta es una denuncia pública, de un civil, que se está dando cuenta de un problema, y lo está acusando, ahí nadie está, ni imponiendo la ley, ni se están tomando medidas, este, legales, ni mucho menos, pero se está tratando de hacer conciencia, que se supone que era el origen del movimiento, ¿no? O sea, que hubiera una solidaridad, en una red de mujeres, donde, oye, yo también he sido abusada, entre, entre todas nosotras, vamos a denunciar, para que veas que no estás sola, que hay un proceso, que, eh, la gente te va a apoyar, y te va a ayudar, ese era como el origen, y perdió muchísimo prestigio, güey, con un, con el acto de este vato, de suicidarse, y, te cuestiona un chingo, si ellos son los culpables, porque él se suicidara, si el vato era inocente, porque se suicida, deja una familia, no creo que lo único que sepa hacer, es tocar canciones para niños, güey, o sea, yo creo que era mucho más allá, el problema es más grande, sí, o sea, sí, ya tenía problemas, tal vez ya se veía, con la misma situación, no nada más, no nada más con su depresión, sino la misma situación, evidentemente le causaba algo, mucho más grande, que nada más, ah, la verga, la presión social, está muy difícil, ya venía con sus broncas, exacto, no es así de que, ay, ay, va a estar bien difícil, ahora mi vida, mejor, sí, traía un pedo, es seguro, lo que pasa es que las leyes, sirven para los pasaditos de verga, si no fuera para los pasaditos de verga, esto sería maravilloso, pero siempre van a existir, a ver, tú puedes ir al mar, tú puedes ir al mar con una cubeta, y sacar una pinche cubetada de agua del mar, y llevártela, no hay pedo, y puedes llevarte cuatro cubetas, y llevarte agua del mar, no hay pedo, no va a pasar nada, pero va a haber un pasadito de verga, entonces va a decir, pues voy a poner este pinche tubo aquí, y me voy a llevar el agua del mar, entonces por los pasaditos de verga, tienes que hacer leyes, porque dice, no, no mames, va a llegar un hijo de puta, y se va a estar llevando el pinche mar, quién sabe a dónde, exactamente, dónde pones tanto mar, pero esto ya es otro tema, en Bolivia, en Bolivia, en Bolivia, el boliviano dice, ¿saben qué? voy a llamar el mar aquí en medio, es lo mismo que pasa con el me too, sí, idealmente suena chido, pero va a venir una, o varias pasaditas de verga, esas son las que tienes que detener, para eso existen las leyes, no puedes decir, no, pues entonces vamos a quemarlos por tu y todo, y que nos valga verga la ley, como no es negro, exacto, las pasaditas de verga, los pasaditos de verga, pues ni pedo, son el cáncer de la sociedad, pero siempre van a existir, nos pasó a nosotros, cuando denunciaron a todos los comediantes, que todos los comediantes eran acosadores, que ya basta de acosar, en el mundo de la comedia, no manches, tuvimos que juntar, fue un gran pedo, y tío Robert, era nuestro gobernador, pinche y frente, con 131 acusaciones, me acusaron, el mismo Luke Jonathan, me acusó, me acusó, me acusó, porque decía que yo le había laminado el abdomen, y si, todos los huevos, todos los huevos, que es diferente, o sea, pero ahí que, o sea, como estaba el pedo, las comediantes mujeres, nos acusaban a ustedes, hubo una lista de cinco, o sea, por una, o dos, denunciaron a todos los, 3 o 4, 3, 4, porque, por cinco, seis, 7, 8 que había, y salieron, noticias nacionales, como, es que en el stand-up, son bien pinches acosadores, de huevo, estás en putada, pero bájale de huevos, o sea, ya nos está señalando a todos, o sea, a mí eso no me molestó, y esto es neto, esto ya fuera de mamá, es neto, un día mi mamá, la voy a visitar y luego la voy a visitar los domingos este domingo no pude ir mamá porque vine acá para Monterrey y aquí ando, mira, hablando mamás una de las mamás del cojo feliz este, me estoy metiendo a la verdad yo solito un día llego, mi mamá me siente y me dice oye, yo hablo contigo, ¿qué está pasando? o sea, vimos en las noticias que están acosando a las mujeres no, ¿qué pasa por tu cabeza? entré a tu cuarto y había una amarrada esto es un problema serio te la ve y está doblada en tu cama o sea, me dice estas bebés con lencería, ¿qué pedo? les quité esa roquita de las laberas no te metas con mis bebés con lencería ¿cuántas veces te he dicho que no toques mis cosas, mi mamá? oye, y no estás muy bendecito como para seguir disculpame, mi mamá se preocupa cabrón disculpame güey, no seas tu mamá se preocupe pero de repente dicen todos los visitando pero son unos putos pesadores y si algo tengo yo es que no acoso o sea, te lo juro, yo soy muy por hueva o sea, si está cabrón o sea, si esta cabrón luego sí, la hueva la neta, hasta coger la hueva No de repente te dicen, ven a coger Y tú, puta madre Y hasta allá Y tú, me acuesto, súbete Pero no hay Te dejó la puerta abierta No hay erección, y tú, puta madre, hasta eso quieres Y si usas un dindo y te he hecho porras Y grito Pero entonces en tu cabeza Y grito En tu cabeza Es el camino correcto El primer paso en el camino es Perfeccionar las leyes Las autoridades Pero cuál es el error Es que eran las bases ¿Cuáles son los primeros errores de la ley? Que haya un procedimiento Nuevo o mejorado No checo Que haya un procedimiento Checo En el que se pueda atender Directamente el problema cuando surge Un caso de acoso Sí, o sea, el pedo Si el pedo son las leyes Que no se están Cumpliendo Bueno, vámonos para allá No nos pelemos entre nosotros Qué pendejada No, va con los diputados Vámonos con la pinche ley A ver, aquí se tiene que haber un pedo bien chingón O sea, obviamente Penas masculeras Para el acosador También No mames La víctima Por mentirosa Es que si hay unas mamadas La morra que abortó en un Soriana No sé si esa historia fue real Algo y no sé si alguien la escuchó A ver Que abortó naturalmente O sea, fue un Soriana En un Soriana Lo vendieron Lo vendieron No, no, no Y que la La procesaron, güey Por el delito Que es abortar, güey No sé qué tan cierta sea esta nota La escuché así De que sopitas.com Entonces no sé qué decir O sea, ok Pero esto es justamente Lo que hacen las pasaditas de verga, güey No sabes ni de qué estás hablando Pero estás hablando, cabrón Es que no sé si es cierto Que una vieja en el Soriana Se le sale un pinche amor No, es que No, discúlpame, güey Pero este señor me está ofendiendo Es que siempre hablamos Nosotros de puras mamás Que no sabemos, güey O sea, este programa Se generaliza Por eso, hermano Ay, ahí me he dicho, güey Perdón, güey Me largo Oye, güey A esto venimos a Monterrey Sí, güey No es aquí Ricardo Rocha Tú no eres Carmen Alistair Tú no eres Aluche Perdón, güey A lo que voy a decir Que cuando tienes temas así Y que son cosas Que podrían pasar Y que simplemente Ahora la discusión De que, güey Si esto fuera real Sería una mamada Te habla de lo sensible También que está en la sociedad De que cualquier cosita Podría ser real Y de todos Hacemos un desvergue Mira Yo creo Que ahorita Sí, qué culero Que estemos expuestos A que nos puedan quemar Como hombres Pero es nuestra época De aguantar vara Hasta que se mejoren las cosas ¿Cómo los blancos en Estados Unidos? Porque las modas Tienen tres años, morras Sí Tres años Sí, porque las morras llevan A la 2022 ya Se van a la verga y se callan Se les dieron tres años Ya va a ser nuestro momento O sea, como los años Como los años El cojo Como los primeros cinco mil O sea Mínimo tres Sí, pon tú tres mil años Que llevamos pasándonos De verga los hombres Igual y Bueno, espérate Pero entonces ¿Quieren igualdad? ¿O quieren pasarse de verga? No, no, no Es que Estamos expuestos ¿Qué quieres, cojo? Es que estamos expuestos A que se pasen de verga Pero Tuvimos un año de reinado O sea, mi jefe Se la pasó a poca madre Y mi abuelo y todo Pero ahorita estamos En una época En la que Te toca aguantar vara Ojalá Las cosas se resuelvan De la mejor manera Güey, pero La neta La mayoría de los hombres La mayoría de los hombres Ya sabemos qué pedo Ya agarramos a verga Es que no se trata de eso Porque eso, madre Ojo por ojo Diente por diente Y quedamos todos a la verga Mi esperanza es que Yo me haya comportado Es que ahora nos toca A nosotros aguantar Es que no es eso, güey Pues más o menos, güey Porque imagínate Entonces eran los negros Dicen así pinches blanquitos Es que sí pasó Pero es que eso sí pasó Es que sí pasó O sea, pero en Estados Unidos No toda la comunidad afroamericana Fue como Como se acabó la esclavitud Que chido Todos estamos contentos Hubo mucho Y una gran parte de la comunidad Que dijo, güey Yo quiero lana de este pedo O sea, yo quiero que me paguen El dolor de mis antepasados Pues son los pasaditos Hubo quien Y quiero menciones especiales Y quiero Quiero menciones generalistas Muchos han ganado el concepto De pasadito De verga Es que esa es la bronca, güey O sea, no busquen la utopía Porque se van a dar un putazo No, pero tienes que lidiar Con esa parte Y con ese segmento De la comunidad también O sea, no puedes nada más Ignorarlos Es que nadie los está ignorando Nada más Tenemos que tener mucho cuidado Con los pasaditos de verga No sabemos No lo sé Si la que demandó Armando B. Agil Era una pasadita de verga No lo sabemos Es que ese es el pedo No lo sabemos Y todos nos podemos opinar Y todos nos podemos opinar Sobre bases No sabemos Pero lo que te toca Es esperar Que no te afecte directamente Y que ojalá Llegamos a un nivel De conciencia chingón Y que ya no haya tanto pedo Va a tomar años Sí, pero Lo ideal es nada más Esperar que no te toque Que te salpique esto a ti Y ya Pues o sea Desde tu esquina Desde tu esquina Como vato tal vez Sí, son tantos años De verdad De que O sea, tú voltea a ver Toda la historia Y no les haya ido También a las mujeres Entonces Si toca en este momento De estar un poco Así como A ver Ojalá se resuelva De la mejor manera Y pues ya Porque Dar luz al tema Obviamente Pues sí Es un problema Muy grave Pues la gente Va a enseñar a sus hijos Un poquito mejor Sí, exacto Y es un proceso O sea Estamos cambiando Como una raza Ya no maltratamos Tanto a los animales Ya no pegan tanto A los niños Ya no Ni nalgadas les dan Sí Sí Y ahora se escucha Tus palabras Poco a poco Incluso todos Me atrevo a decir Que tal vez Nosotros Nos hemos preguntado ¿Alguna vez Le habré cagado Con una morra? O sea Como para que me pueda denunciar Yo creo que sí Invita a la reflexión Yo creo que sí Que tú sí Yo creo que si lo piensas Es que sí No, no, no Sobre todo cuando te enteras Que el abanico Es tan amplio Sí, güey Porque hay microacoso Hay cosas machistas Que no te dabas cuenta Acoso en el micro Que también O sea El microacoso Y el acoso en el micro Que no es lo mismo No es lo mismo Son cosas muy diferentes Pero se parecen Con las 10 palabras Inclusive Bueno, ahí sí Hay tantas cosas, güey Sí, es que en algún momento Tal vez Incluso hasta tu pareja Le has deseado Y cogió contigo Nomás porque sí Sin ganas ¿Sabes? Como que puede llegar A ver tantas cosas En las que le hemos cagado Cuando eras gordo Cuando eras gordo Sí O sea, de seguro sí A mí me ha pasado Con mi pareja Que el necio Que si me tomo Dos, tres cheves de más Andale a mi mamá Y estamos bailando en el bar Hasta ella misma me dice Como que Este tantito payanos Así está Pero a ver Ahí va la mía Yo me cogí también A mi vieja sin ganas Así de Oye Que yo así Vale, verga No quiero coger, güey Ahorita no quiero coger Y bueno, está bien Por ti lo hago Y no estoy luego de hecho Ya nada, pinche vieja Que vamos a Profundarle en la cárcel Pero es que Sí Y es que Diciéndolo yo Se había cagado, ¿no? Pero es que En tu cuerpo En tu cuerpo No puedes ponerte exigente O sea Ah, o sea También Pero el gordo No tengo derechos O sea, las gordo No tienen derechos O sea, el gordo Es feo No tengo derechos Es algo personal Sí Es que No Es que ahí es donde Todo, vale, verga Sí, ok Tienes un punto Y hay machismo que jode O sea, a nosotros mismos Nos jode Por ejemplo O sea, es que Que tío Robert No se pueda negar a coger Ahí Es el machismo Que están diciendo Pinche puto Que no te la flestas O sea, un vato de verdad Ahorita en este momento Sí Saludos a ellos A ver, déjame ver los comentarios Si lo están diciendo Aquí están los comentarios Aquí hay cuatro Estoy viendo La mano los pones, huevones No puedes hacerlo, güey Tienes que publicar el video primero Y luego van a salir los comentarios Eso es idiota Bueno, ya sé, güey Pero cuando lo edite Que lo haga No Aunque lo edite No hay comentarios Que se escriba uno Que la haga animación Es un tema muy interesante Muy extenso Me ando me ando Pero pues sí también Quiero ir al baño un poquito Pero para terminar Primero tú o yo Porque ahí va a haber pedo Hay dos baños 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 Tienes que ser de aguilita Bueno, para terminar ¿Tiene alguna Algo más que acotar? Yo no te voy a ir al baño Dale, dale, dale Está cagado Si se está meando Estoy bien cabrón Yo lo único que opino Es que como hombres Tenemos que sumarnos Pero un consejo Que sí No sé si dar Yo no soy quien Para dar consejos Pero sí creo que Deberíamos De tanto mujeres Como hombres De ser un poquito Más conscientes De lo que está pasando A nuestro alrededor Hay que ver también Qué tipo de denuncias Están haciendo Quién las está haciendo Porque también es Siento yo en lo personal Que el anonimato Le quita mucho O sea, siento que le quita mucho A la denuncia O a lo que sea Que se está haciendo Sé que es difícil Pero pues desgraciadamente Vivimos en una sociedad Ahorita en la que No se puede hacer mucho Si no hay pruebas Si no hay testigos Si no hay audios Videos, etcétera Y nosotros a cambio Ofrecemos que Si tu mujer Haces una denuncia pública No se va a lapidar Tu vida social No te vamos a juzgar No vamos a estar diciendo Pues es que ese es el miedo Ese es el miedo Eso es lo que te ofrecemos A cambio Que no va a pasar Que no vamos a reaccionar Es que así debería de ser Así debería de ser Pero también hay muchos Que ponen la denuncia O ponen algo O se expresan Ay, estás bien fea A ti ni quien te quiera coger De que te hicieron un favor Pero es que hay que concentrarnos Nuestra energía En que esa pequeña persona No representa Es lo mismo No, pero es que sí Es que ahí es donde hablamos De que ese güey Deberías quitarle Twitter Y Facebook Y darle unas dos Tres cachetadas en los chicos Y aquí se ha chingado a su madre Usted no puede votar Usted no puede hacer muchas cosas Para este país Porque piensa de la verga Sí, sí, no contribuye No, no está contribuyendo Sí, no contribuyes Es que si una mujer Da su nombre Y das una denuncia Las toquean Y encuentran un día Que estaba tomando En el Spring Break En Cancún Y ya con eso Como la ven esta mujer Y ya con eso la desacreditan Es por eso que existe Y está denunciando Que en una fiesta Por eso existen Las denuncias anónimas Porque la gente es culera Y se mete a tu vida Y te Sí, y la onda Y la onda de los movimientos Es que precisamente No tuvieran que ser anónimas Sí Que con alguien pudiera decir Me llamo tal Pasó en tal Tengo tal Y que no hubiera consecuencias Y que no hubiera consecuencias Repercusión Pero bueno ¿Dónde les puede seguir la banda Mi querido Paco Maya? Síganme en Twitter E Instagram Como Arroba Paquito Guión Bajo Maya Todas las más Como Paquito Maya Este próximo sábado Estamos en el bar De la Mesa Reñoña Cáiganle Ahí en Alfonso Reyes Los cincuenta y cinco Ahí, ahí Ahí Daniela Treco ¿Dónde te puede seguir la gente? Todas mis redes sociales Como Daniela Treco Y acuérdense que Los martes y jueves Estamos en La Radio Squad La radio independiente Entre Cotorreando Los martes a las tres de la tarde Y los jueves a las cuatro de la tarde Ahí nos vemos Perfecto Mi querido Luke Jonathan Sígueme Arroba Puto Canadiense Todos lados Es que putísimo canadiense No estaba disponible Ya estaba ocupado Y mañana mismo Estoy en Puebla Vengan al show ahí en Puebla En microfonía Vamos a aventar un show Y también estoy en En la mesa de riñuña bar Muy seguido Una vez O dos veces A la semana ¿Cómo se llama el bar? La mesa de riñuña Restaurante bar Que el riñuña como que No lo dije malo Ahí va todo español Ahí va Gustavo Morales L Yo estoy como Gustavo Morales Comediante Tanto en Facebook Como en YouTube Gustavo Morales L La cuenta que quiere Seguir en Twitter Para comentarios Chistosísimos Para el denunciar La mejor plumita de México Tavo ML en Instagram Es la cuenta que quiere El mejor lápiz de mil fías El mejor guis Yo quiero ser sharp Para perro sharp Yo el 11 de abril Estoy en Bataclan En la Ciudad de México Me estarán acompañando El tío Robert Hoy mismo Hoy aquí estamos Mi cumple Hoy Vámonos Vámonos ya Nos llegamos a los DF Qué bárbaro Muchas gracias Por aceptar la invitación Van a estar apoyando Y el 18 de abril Estoy en Aguascalientes En Flashback Rooftop Los boletos están en línea Y el 27 de abril En Metepec En La Cantina Muchísimas gracias Hasta pronto Google Cojo Feliz Pues me pueden seguir Como arroba Cojo Feliz En Twitter Facebook Instagram En cualquier lugar Cojo Feliz También tengo un programa En YouTube Ahí síganlo Se llama Cojo de Noche Bastante bueno Con los monólogos De la semana Además tenemos Laura Feliz El tío Robert y yo Que es un podcast Bastante entretenido Salen en la radio squad Los martes a las 12 del día Y en todas las plataformas De podcast En Spotify iTunes Spreaker En YouTube En muchos lugares Está ahí La Hora Feliz La Hora Feliz Spreaker Es donde subimos el podcast Y de ahí Te lo manda directo a Spotify A veces A veces El segundo podcast Más escuchado de México A veces Sí A veces llega a ser De los más A veces A veces El segundo lugar El primer perdedor El primer Sí Sí Cuéntame Ah pues Háganme cuenta Que el Cojo de Noche Es de donde se basó Tavo Morales No es de noche Ese es justamente Es cierto Claro Es una mezcla De no te creas No es de noche Y todos los programas De Estados Unidos Que a la vez Son programas Que se han hecho Hace 20 años También tú no mames Sí Sí Tú Yo no cojo Pero no Si ya tenías tú El Cojo de Noche ¿Cómo se llama? Cojo de Noche Cojo de Noche ¿Por qué alguien Te molesta la competencia? Denuncia lo de acoso Lo de hacer En dos semanas Ya no tiene el programa ¡Pum! Mi vida Mi vida No voy a suicidar Pendejos No voy a matar Un pendejo Y también tenemos El odio Tenemos la logia Pero uno parará Todos los miércoles Los miércoles Año W139 En Ciudad de México Ciudad de México Y atentos a la gira De Última Vida Que es el show De este año Del Cojo Feliz Perfecto Muy bien Ah, no fue esta Toda tu gira Todo lo que estabas diciendo No fue esto Sí, es esto Les voy a decir Lo que acabo de decir En vivo Tío Robert ¿De dónde lo puede seguir la gente? Te amo Tío Robert En Twitter Te amo Tío Robert En Facebook Roberto Andrés Tío Robert En Instagram Tío Robert guión bajo Y en Laura Feliz El mejor podcast De la pinche existencia Segundo Segundo mejor No Es el mejor El segundo más hoy Próximamente va a ser el tercero Ah, porque ya se viene ¿Quién? ¿El tuyo? No Ponte conmigo ¿Cuál? El patrón El patrón Ya con Ya va a sacar podcast El patrón Con los amos Pero ya lo vamos a poner Como podcast Siempre ha sido podcast Pues sí Qué tendejada Pero bueno Ahí estaremos Escúchenla Así es Así es Perfecto A mí me pueden seguir En Twitter Como PonchoDeAndo87 En Facebook Y en YouTube Como PonchoJuega De hecho Les recomiendo Que me sigan en Nimo.tv Diagonal PonchoJuega Es esta nueva plataforma En la que estamos transmitiendo La Radio Squad Y acá en lo personal Mi canal De ahí Si tú te suscribes Y nos sigues Acá con nosotros Cada día tienes una oportunidad De ganarte un iPhone Un Play 4 Un Xbox One Y más ahí pendejadas Pero lo bueno Es que todos los días Puedes ganarte algo Pues está cool Está chido Pero bueno Agradecidísimos Con su confianza Agradecidísimos Con los comentarios Chingones Gente pulcra Gente muy limpia Gente limpia Gente genial Que comenta En estos videos Les agradecemos mucho Que vean este video Y nos vemos el siguiente jueves Aquí en el canal De Franco Escamilla Esto fue No Sabemos Ah no va a ser Yo no me la sé Chau 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 Chau